Siempre me ha encantado todo acerca del voluntariado social. Al convertirme en Miss Venezuela dije, ¿qué voy a hacer yo con el impacto que genera en mi sociedad, en mi país maravilloso? Nosotros creemos que cuando estamos haciendo labor social, estamos dando más que recibiendo y realmente es todo lo contrario. Estamos prestando una ayuda, pero estamos recibiendo una gratitud inmensa de las personas que lo necesitan. Debo decir que mi voluntariado social me hizo crecer de una manera increíble y que definitivamente usaría mi imagen siempre para mostrarles a las personas que no importa qué es lo que está sucediendo, nosotros siempre podemos hacer algo para mejorarlo.